Unos minutos porque se ha oído por ahí o por parte del antiguo concejal de Cultura que la joven orquesta sinfónica de Villarrobledo había sido silenciada. Se nota que no fue a la audición de la Escuela de Música donde pudimos escuchar a la joven orquesta de Villarrobledo con su directora Alicia Avilés, que está haciendo un gran trabajo. Además de ser la directora, es profesora de violoncelo con un enorme prestigio. Quiero reconocerlo, es profesora de la propia Escuela de Música y además también es la jefa de estudios. De aquí quiero reconocer el trabajo que hace Alicia Avilés. No ha sido silenciada, simplemente tiene una nueva directora que es una propia profesora de la Escuela de Música. Yo le recomendaría al antiguo concejal de Cultura que fuese a las audiciones de la Escuela de Música y la hubiera escuchado como todos los que estuvimos allí presentes.